Hoy les traigo mucho y variadito, una de las cosas que les traigo es una propuesta para que se desarrolle en Ciudad de las Artes, una obra de teatro. Les estoy trayendo algunas propuestas de Ciudad de las Artes porque realmente son muy lindas. ¿Cuándo? Mira, pasó este viernes, este viernes que viene, 9 y el 16, a las 20 y 30 horas, Serafinas. Triunfos contundentes del siglo XX, la obra presenta mujeres olvidadas, a poco, bueno, narradas a la historia tradicional. En un relato, decenas de épocas entrelazan las significativas contribuciones de cuatro profesionales de América del Sur en la lucha por los derechos femeninos. Es para quienes les gusta un poco de historia y la lucha femenina, una linda alternativa para poder ir. Se compran en boletería las entradas a un precio de 1.700 pesos, primera propuesta de obra de teatro, ya sabes. Este viernes y el viernes que viene. Con árbitas cordobesas. Exactamente, eso recalcarlo.